Acá vamos a ver una actitud de mentira, hay una situación de monarquía de este presidente que lo que hace es levantar las banderas de la libertad para vetar una ley que fue una construcción colectiva de una mayoría en el parlamento. Situación muy perversa, yo lo miraba a Macri y decía le falta la bandera de Estados Unidos, el águila, la estatua de la libertad, y en nombre de eso bombardean cualquier país del mundo en nombre de la libertad. Y acá viene por la libertad de los trabajadores, te cargan una ley, dice que esa ley va a generar pobreza, acá lo único que genera pobreza es este gobierno. Entonces Macri nos miente sistemáticamente hace 6 meses que nos viene mintiendo, que viene prometiendo que entra plata, él no es capaz de traer la plata que tiene él en Panamá e invertirlo en el país, ¿quién va a traer plata a la Argentina? Vimos en el corte que estuviste hablando con algunos dirigentes, algunos colegas tuyos también de ATE, qué fue lo que te dijeron, qué fue lo que hablaron a propósito de este análisis, digo. A ver, mañana en Mar del Plata, en la Pastoral Social, reunión de las 5 centrales obreras, ahí se va a definir y se va a tomar una decisión colectiva de qué es lo que vamos a hacer los trabajadores frente a esta barbaridad que acaba de hacer Mauricio Macri. Pero trascendió una fecha, que era el día 24. ATE, el 24 va a estar de paro, porque nosotros seguimos teniendo 11.000 despidos, porque el gobierno no cumplió con su acuerdo, no reincorporó a los trabajadores que tenía que reincorporar, no hizo la evaluación de los empleados públicos y sigue despidiendo. Despidieron 200 trabajadores en el ANSES, 800 en el RENATEA. Jujuy Morales despidió 700 empleados públicos del Ministerio de Educación. O sea que la situación del avance del Estado en el desguace sigue siendo parte del problema que nosotros tenemos. Catalano, ¿y cuál es la lectura que hacen de algo que recién mencionaba el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que dijo, bueno, nosotros tenemos una agenda con los sindicatos, digamos. ¿A qué se refería él con eso? Él decía una agenda que va en otros términos, que trata de promover el empleo, digamos. Yo lo que digo es, hay dos agendas, hay una que es con sindicatos que están yendo al frente y de alguna manera se están movilizando, y hay otra con sindicatos que están dialogando. Triaca viene discutiendo y viene conviviendo con una parte del sindicalismo con la que seguramente va a seguir profundizando. La verdad que el Ministerio de Trabajo también está en un desvalor importante. El Ministerio de Modernización le cubrió mucho de las acciones que tenía ese ministerio, perdió mucho poder político, Triaca, y la verdad que no está laburando para nosotros. Triaca lo que está haciendo es ser garante de que siga habiendo despidos en el país. Ustedes vean que en el ANSES están inscribiendo más personas a cobrar el desempleo que la jubilación, es algo que no pasó en 12 años. Y de eso también tiene que dar cuenta, Triaca, porque es parte de lo que uno tiene que explicar, hablan de que no hay despidos masivos. ¿Y qué está pasando entonces? Sí, pero esta decisión, por ejemplo, de la CGT de no pronunciarse directamente ya por un paro, sí por una movilización, daría la sensación, pero claramente hoy quedó fragmentado lo que es el frente sindical. Yo creo que hay que esperar mañana, creo que no hay que aventurar. Nosotros queremos la construcción del movimiento obrero, queremos hacerlo con las 5 centrales, las bases lo están pidiendo. Hoy, a esta hora en Rosario, hay más de 100 sindicatos de la CTA y la CGT de base reunidos en el cordón industrial discutiendo qué vamos a hacer. Hay mucha presión desde las bases hacia la superestructura. Está claro que ATE es solamente una expresión dentro de lo que es el sindicalismo, pero el gobierno no la va a tener fácil la que acaba de hacer. El 3 de junio, hoy publicaron una solicitada, las centrales obreras, en este caso la CGT, en realidad, diciendo que el 3 de junio se van a reunir para el tema de la unificación. Usted decía que el próximo martes 24 hay un paro de ATE, ¿podría ser otra la fecha del paro nacional congregando al resto de las centrales obreras? Sí, sí, el paro de ATE se responde a las necesidades que tenemos los estatales, pero nosotros vamos a movilizarnos y a parar con las definiciones que resuelvan las cúpulas de las centrales porque no hay dudas acá. Hay un ataque brutal sobre los laburantes, ya sea público, privado, de la PYME, donde sea, y nosotros tenemos que estar a la altura de lo que requiere la historia. Bueno, ya estamos sobre la hora, las 11. Daniel, gracias por estar aquí con nosotros. Dos palabras, ¿algo más? No hay que aflojar. Bueno, frente al ajuste hay un pueblo organizado, Macri no lo está pudiendo entender, nosotros no vamos a aflojar un tranco, los laburantes 24 van a estar en la calle y lo que refina las centrales obreras va a pasar. Muchas gracias. A ustedes.